Compañero, el toque de Paco Alcácer para Negredo. Negredo hacia atrás, vuelve a recibir Negredo, le pega. ¡Ah, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué golazo! ¡Golazo del Valencia! ¡Golazo y estreno goleador en Liga de Álvaro Negredo! Recibió el 7 del cuadro Che. ¡El zapatazo para meter la pelota por toda la escuadra! No digan gol, digan golazo de Álvaro Negredo. Llega en el 83. Granada 0 Valencia, 1 a la tercera. ¡Marcó un golazo Alvarito Negredo! Bueno, y qué gol más importante para Álvaro Negredo y para el Valencia Club de Fútbol, ¿no? Para un jugador que, en fin, le estaba costando, le había costado ganarse, hacerse con la titularidad. En este partido había tenido ya varias ocasiones, dos, para abrir el marcador. Y en esta tercera, efectivamente, con esa pierna zurda fantástica que tiene el jugador Vallecano, pues con muchísima potencia, con un disparo seco, favorecido probablemente por el bote, eso ha hecho que... ¡No te la pone Negredo, eh! Sí, sí, ese bote, yo creo que es la clave para que el balón salga...